Partido amistoso en beneficio de los afectados por el volcán de la isla de La Palma. Unión Deportiva Granadilla-Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. Con las actuaciones en directo de Luis Morera, Caco Senante, Ginés Cedrés y La Trova. Un evento solidario para unir Canarias por una buena causa. Este martes, ¡Fuerza La Palma! ¡Fuerza La Palma!